Buenas tardes, les voy a hablar sobre el sobreseguimiento y la acusación. El sobreseguimiento es un dictamen con forma de auto que en algunos casos puede tener efecto de verdadera sentencia cuando tienen como fundamento motivado a la relación con el fondo de la cuestión penal. Este sobreseguimiento tiene algunos efectos, como podemos decir, cuando el hecho imputado no es típico o concurrente, cuando la acción se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada y cuando a pesar de la falta de certeza no existe razón, razonable la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Tenemos una característica, es un pronunciamiento judicial por cuanto el órgano jurisdiccional quien debe dictarlo, es un acto conclusivo en la fase preparatoria, se podrá solicitar sea decretando el sobreseguimiento. Es personal, se dicta a favor de las personas y no de los hechos. La decisión debe ser motivada, fundamentada, dispuesto a la causalera del artículo 300 del código orgánico procesal penal. También tenemos unos tipos de sobreseguimiento en cuanto a la finalidad y no del proceso. Esto quiere decir que es definitivo, es aquella resolución judicial que pone fin al proceso siempre y cuando se evidencie una de las causales establecidas en el artículo 300. Es provisional, es aquel que no produce la finalización del proceso. por ende adquiere un carácter de cosa jugada. Tenemos otro que cuando, en cuanto a la forma de proceder, se puede proceder de dos formas, de oficio o de instancia. De oficio es aquel que se dicta por iniciativa del órgano jurisdiccional y por instancia de parte de la que se dicta el requerimiento de uno de los sujetos, legitimado procesalmente. Tenemos oportunidad procesal. Tenemos que en la fase preparatoria se puede manifestar de situaciones, de situaciones jurídicas procesales. La primera razón, la declaratoria. Es una de las excepciones opuestas al imputado y la segunda viene dada a solicitud como acto conclusivo por parte del Ministerio Público. Esto con la concordancia establecida en el artículo 32 del 302 del Código Penal. Tenemos la fase intermedia. Cuando el RUED de control de conformidad con el artículo 303, numeral 3, dicte el sobreseguimiento sin consideración que ocurren algunas de las causales dilucidas en el juicio oral y público. Tenemos la fase de juicio. ¿Qué procederá si durante la etapa de juicio produce una causa extintiva de la acción penal o resulte acreditada la acosa juzgada? El sobreseguimiento debe tener algunos requisitos como el auto en el cual debe declararse el sobreseguimiento y debe contener el nombre y apellido del imputado o de la imputada, la descripción del hecho o del sujeto de la investigación, las razones de hecho y de derecho en que se funde esta decisión y 4, la disposición de este recurso. El recurso lo viene a dictar el Ministerio Público o la víctima o cuando no se haya querellado puede interponerse un recurso de apelación y de casación contra el auto que se declare sobre el sobreseguimiento. Tenemos también la acusación. La acusación es el acto conclusivo que tiene la solicitud del enjuiciamiento de los probables responsables de la comisión de un hecho punible. Contemplado en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, que estima que la investigación proporciona fundamentos serios para el enjuiciamiento público del imputado. Esta acusación tiene unas características. Una de sus características es que es un acto que concluye la fase preparatoria, al igual como el sobreseguimiento, pero no pone fin a la fase investigativa. Es un acto formal, por cuanto debe cumplir con las exigencias de forma contenida en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal. Debe estar fundamentada, por lo que se representa, debe estar fundamentada tanto fáctica como jurídicamente, sustentada en elementos que convengan al juez, que avalen la solicitud del enjuiciamiento fiscal. Como otra característica vemos de la acusación, que no pone fin al proceso, porque es un acto conclusivo. Pone fin a la fase preparatoria, no más al proceso. Cinco, que la misma debe contener la pretensión punitiva del enjuiciamiento de los actores o partícipes de la comisión del delito. Esto viene por parte del Estado. En probar el grado de responsabilidad de los mismos que haga factible la condena penal. Para que la acusación se lleve a cabo, debe cumplir con algunos requisitos. ¿Cómo serían los datos que sirvan para identificar a la víctima, al imputado o imputada, como su nombre, domicilio y residencia de su defensor? Dos, una relación clara y precisa de las circunstancias del hecho punible que se atribuye al imputado o a la imputada. Tres, los fundamentos de la imputación, como vendrían siendo elementos de convicción que motive a tal acusación. La cuatro, puede ser la expresión de los preceptos jurídicos aplicables. Como quinta, tenemos el ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio con indicación de su pertenencia o necesidad. Y sexto, la solicitud del juicio de la imputada o la imputada. La acusación tiene una oportunidad legal que podrá ser interpuesta por una conclusión a la investigación preliminar. Si a la imputada le fuese impuesta una medida privativa de judicial preventiva de libertad, entonces ocurre un lazo de 30 días siguientes a la decisión judicial, según lo estipulado en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, que se podrá presentar el respectivo acto conclusivo. Si no vendría así, ese lazo podría ser prorrogado hasta por un máximo de 15 días y adicionales y si él o la fiscal lo solicite. La acusación produce un efecto. ¿Cuál es su efecto? Es la convocatoria por parte del juez o la jueza a una audiencia preliminar, según lo establecido en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, que se deberá realizar dentro de un plazo no menor de 15 días ni mayor de 20. En la fase intermedia del proceso penal, el juez de control fiscalizará el escrito acusatorio a los fines de determinar la validez de la forma o sustancia del mismo. Muchas gracias.